Música Con el izamiento de esta bandera y la canción nacional de fondo, la comandancia en jefe de la segunda zona naval, iniciaba las actividades del mes del mar, para dar a conocer la importancia del océano, sus actividades y recursos. Para nosotros realmente es un orgullo realizar esta actividad en el marco de la celebración de las glorias navales y además agradecer a todas las autoridades locales que me han acompañado, que han acompañado a los marinos de la segunda zona naval a iniciar su mes del mar con el izamiento de este pabellón bicentenario. ¡Buenas tardes, señor Vicente! Con este escuadrono y un desfile conmemorativo, las autoridades de las Fuerzas Armadas analizaron la importancia y legado que el mar tiene para nuestro país. Un recorrido por la historia y una invitación a crear conciencia y a conocer. El patrimonio que tenemos es invaluable y la idea de este mes del mar que se creó hace más de 40 años es eso, integrar la comunidad con todo lo que es las actividades, con los intereses marítimos y formar parte junto con ello de lo que es el legado de Chile. Todo está a través del mar, las comunicaciones, nuestro transporte, la pesca, todo pasa a través del mar. Disfrutar de las variadas actividades que se desarrollarán para celebrar este mes también son parte de la invitación. Talcahuano y sus alrededores albergarán una serie de panoramas. Tenemos la inauguración del mes del mar el día 5 de mayo que va a ser en la Universidad Andrés Bello. Hay actividades, competencias deportivas, hay una cicletada y adicionalmente tenemos ciertas actividades relacionadas con los deportes náuticos, hay una regata también y operativos cívicos. Fue el inicio de las actividades del mes del mar en nuestra zona, días en que se recuerdan la importancia del océano pacífico para nuestro país y a la vez el legado de los héroes patrios. ¡Ven a chumar! ¡Ve, tenED, amarillo! ¡Gracias!